Un trabajo en conjunto por parte de Interpol, Policía de Frontera y Preventivos de la OMED 9 coordinaron la detención de una persona que en arribar del país procedente de México tenía dos orden de captura pendiente por los delitos de tentativa de violación así como daño a la propiedad y esto mediante una orden judicial emitida por el Tribunal de Letras de la entrada a COPAN por lo cual esta persona la había girado en el 2015 y teniendo cuentas pendientes con la justicia hondureña había salido del país por lo cual se coordinó a través de Interpol, la agencia internacional de la EPI la ubicación y posteriormente captura y traslado hacia aquí, hacia el país en donde fue capturado al arribar en un avión de retornados aquí al aeropuerto Ramón Vía de Morales de la Lima Así es, ya fue capturado y posteriormente trasladado hacia el Tribunal de Sentencia que emitió su orden de captura para que responda por los delitos que se le imputan